El debut creo que era un sueño que siempre tenía en la mente desde pequeño, desde que iba al estadio a ver los partidos, siempre creo que lo soñé y bueno, gracias a ellos se cumplió y de la mejor manera. Cuando llegué a la casa todos estaban felices, fueron al partido a verme, todos felicitándome, muy felices todos, el trabajo que yo hice y mi familia también es parte muy importante de esto porque me ayudaron a crecer y a llegar aquí donde estoy con mucho entusiasmo, entrar a la cancha a jugar con el Deportivo Táchira, el equipo más grande de Venezuela y los compañeros me dieron el respaldo, la confianza para entrar a la cancha tranquilo y casi a Dios todos saliendo.